...número de simpatizantes militantes de línea social de Moca, Tarberto. Obviamente, el personaje en mención fue el primer presidente del partido, quien fue en el año 2018 expulsado de la organización política por no enfrentar la justicia, y la institución política sigue vigente con una depuración y una renovación total de sus cuadros y con su primer candidato a la presidencia de la República de Historia, que es Isidro Romero y Sofía Merino, que es del binomio presidencial. ¿Qué modelo de gestión y comportamiento piensan llevar en la Asamblea Nacional? Un cambio tal, Alberto, tomando en cuenta este desprestigio y tomando en cuenta, por supuesto, los índices muy bajos de credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, nosotros estamos proponiendo un modelo de gestión por resultados. Es decir, nosotros necesitamos que los asambleístas seamos medidos, evaluados, que se nos haga seguimiento constantemente, que no solo por las asistencias al pleno de la Asamblea Nacional, sino también nuestras participaciones en las comisiones especializadas y en los diferentes organismos y entes dentro de la Asamblea Nacional, y por supuesto, la calidad de nuestra presentación de proyectos de ley. Eso tiene que ser medido, cualificado, y en su momento, inclusive, ¿por qué no llegar? Y eso lo hemos propuesto, ¿por qué no llegar a un pago por horas a los asambleístas? Ahora trabajadora pagada es una de las principales propuestas para poner la casa en orden de la Asamblea Nacional e ir hacia una Asamblea de mucho más exigencia y, por supuesto, una Asamblea con una credibilidad y un trabajo mucho mejor calificado. Muy interesante su propuesta. Le deseo que prospere. ¿Cuál es su propuesta inicial para desarrollar en la Asamblea? ¿Cuál sería su propuesta ícono? ¿Qué piensa proponer para ir hacia la reactivación económica? Seguridad jurídica. Absolutamente todas las empresas, emprendedores, inversionistas, nacionales, extranjeros, de toda índole, nos piden seguridad jurídica. Pero seguridad jurídica suena a dos palabras muy ambiguas. Eso está englobando todo un conjunto de reformas, un conjunto de leyes que tienen que enrubar hacia la reactivación económica. Primero, debemos tratar la ley de desarrollo agrario, que no se la ha tratado en los últimos 40 años, en donde necesitamos reactivar alrededor de 200.000 hectáreas no productivas para generar la mayor cantidad de trabajo. Necesitamos prácticamente revisar el código laboral para, sin precarizar el empleo, por supuesto, generar varios nuevos mecanismos de contratación para mejorar también la calidad de empleo en el Ecuador. Necesitamos también reformar la ley orgánica monetaria financiera en donde debemos cambiar prácticamente la conformación de esa junta bancaria para poder traer la banca internacional y, por supuesto, competir con la banca nacional para dar origen a nuevos productos financieros. Necesitamos ir urgente a una banca de desarrollo. El país necesita liquidez, Alberto. Y eso solo lo podemos realizar con mejor competencia a la banca nacional, generando créditos a largo plazo, a menor tasa de interés y con un buen tiempo de gracias. Si no, no podríamos reactivarlo. Y, por supuesto, la lucha frontal contra la corrupción, en donde nosotros ahí estamos proponiendo una reforma integral a la ley de contratación pública. ¿Considera peligroso al correísmo? ¿Usted apoyaría a Arauz en algún momento? El correísmo es una tendencia más. Lastimosamente, yo soy partícipe de que el país está como está, no por estos cuatro años de desgobierno de Lenín Moreno, sino de la acumulación de estos catorce años. Catorce años de dicotomía, catorce años de polarización, en donde el país está pidiendo de manera urgente una nueva alternativa política, una tercera vía. Nosotros, dentro de la Asamblea, independientemente de que gane o pierde Isidro Romero, siempre mantenemos una línea totalmente independiente, una línea totalmente propia y unas propuestas que necesita realmente el Ecuador. Yo no creo que debamos aliarnos ni a Arauz, ni a Lazo, ni a ningún otro candidato. Necesitamos prácticamente fundar un nuevo liderazgo. Isidro Romero promueve la reactivación económica basada en ocho modelos productivos. ¿En estos es clave el rol de los asambleístas para ejecutar el plan? Es fundamental, Alberto. A eso me refería con... No podemos reactivar ocho motores productivos que los propone Isidro Romero sin generar la seguridad jurídica. Sin generar también reformas, Isidro tendrá que... O cualquier otro de los presidentes, pero sobre todo Isidro, tendrá que inmediatamente enviar a la Asamblea Nacional un paquete de medidas económicas urgentes para reactivar la economía. Y dentro de esas medidas, por supuesto, también está el tema tributario con respecto al tema de los incentivos tributarios que se deben generar a las nuevas empresas, pero no meterle la mano al bolsillo al ecuatoriano. No vamos a alzar el IVA ni nada por el estilo, porque eso yo pienso que no es la solución a la reactivación económica. Pero definitivamente, los ocho motores que se quieren reactivar por parte del plan de trabajo de Isidro Romero necesitan de la mano de una asamblea, de un bloque legislativo fuerte, de un bloque legislativo coherente con la madurez política y sobre todo con la sensibilidad para conversar con los otros bloques y de manera consensuada construir una agenda legislativa concreta con miras a la reactivación económica del país. El Código Orgánico de la Salud fue vetado de modo integral por el presidente Moreno. Al respecto de los puntos controversiales que éste contemplaba, ¿qué plantea Avanza? Prácticamente cuando nosotros seamos posesionados en mayo como bloque de asambleístas del Partido Avanza, vamos a estar a cuatro meses apenas, día de que se rompa este bloqueo de un año, que lo puso Lenín Moreno al vetar de manera total la ley del Código Orgánico de la Salud. Necesitamos revisar urgentemente el Código Orgánico de la Salud, porque definitivamente la pandemia ha desnudado, sobre todo las falencias estructurales que tiene tanto el sistema de salud como el sistema de educación. Y definitivamente tendremos que revisar este Código Orgánico de la Salud, corregir lo que haya que corregir, pero definitivamente tomar decisiones importantes y prácticamente nuevamente llevarlo a la palestra pública, a la discusión y el debate sobre los puntos importantes de este código. Finalmente, en lo internacional, el Pacto Andino necesita soporte. ¿Usted hizo partido, se lo darán o buscarán otras alianzas como la del Pacífico, tratados bilaterales como con Estados Unidos, Mercosur, ALBA? ¿Por dónde piensan ir? Nosotros tenemos que implantar un modelo totalmente pragmático, lo que más le convenga al país. Si lo que más le conviene al país prácticamente es llevar a cabo procesos internacionales, sobre todo comerciales, que eso le ayude a impulsar la economía, eso es lo que tenemos que apoyar. Las relaciones internacionales no solo deben ser ideológicas, sino sobre todo pragmáticas y convenientes para los intereses económicos del Ecuador y en esa línea siempre estaremos como partido de avanza. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta hora y por sus conceptos tan claros. Suerte en su campaña. Que tengo un muy buen día. Gracias, Alberto. Muchas gracias por este espacio y suerte a ustedes también en el desarrollo de este buen medio de comunicación, que sobre todo es apoyado por la academia y por la universidad, que también ahí tenemos reformas en la ley de educación superior que va a impulsar este tipo de iniciativas dentro de la academia. Así que un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Gracias por sus conceptos.